Hola, soy Gloria Muñoz y voy a interpretar en este mismo escenario el papel de Emma en la obra de algún tiempo esta parte de Mark South. Es una obra que está escrita hace 50 años y, sin embargo, tiene una actualidad tremenda. Habla básicamente de lo mucho que hay que cuidar la democracia y luchar por la verdadera y la auténtica libertad. Así que tiene, yo creo que habla de hoy mismo aunque esté escrita hace 100 años. Os esperamos en este sitio a partir en el Teatro Fernan Gómez. A partir del 26 de septiembre aquí estaremos. Venid a vernos.